41 de la mañana seguimos y nos metemos de lleno a la primera historia del día, la primera entrevista que también es, por qué no, el tema de estos días, el tema de la semana, que es el fallo de casación con respecto al atentado a la AMIA. Para hablar de esto, tenemos ya conectado y le agradecemos a Rodrigo Borda que es abogado de Memoria Activa, Memoria Activa que no sabe, es una asociación civil que lucha por la verdad y justicia justamente en la causa AMIA. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Aquí, Nahuel y Tomás, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. En principio te quiero preguntar, bueno, además de tu opinión del fallo, ¿cómo se comunicó, cómo viste, cómo lo comunicaron en la mayoría de los medios nacionales, de los medios importantes, que se puede decir que lo comunicaron de una manera un poco realmente tergiversada, pero bueno, ¿cómo lo ves vos? Bueno, creo que se comunicó, como se comunican todas las cosas por estos días, hay una lectura maniquea de todos los sectores políticos y sociales del país, lamentablemente. O sea, siempre se leen las cosas de un lado o del otro, como si fuera un boca river, y lamentablemente un tema tan sensible como la causa AMIA, tan triste y trágico sobre todo para las víctimas y también para la sociedad, pero sobre todo para las víctimas, no, no, no está exento de esa lectura, donde se ve a quién perjudica y a quién beneficia políticamente, ¿no?, cada cosa que transcurre en la historia de la causa AMIA. Históricamente siempre fue así, pero bueno, en los últimos tiempos la mirada binaria, el blanco-negro prepondera, ¿no?, si se ha enfatizado. Bueno, sí, sin duda. Sin duda es de todos lados que se comunica, por ahí en los medios importantes nacionales son los que marcan una tendencia, ¿no?, sin duda. Bueno, ¿cómo lees entonces el fallo? ¿Cómo lees esto que se habló tanto de nombrar Estado terrorista a un país, que un juzgado federal argentino nombre Estado terrorista a un país? ¿Cómo lees vos el fallo? Bueno, de nuevo, como no todo es blanco-negro, es un fallo complejo para una mirada maniquea, ¿no?, es un fallo que tiene cosas buenas, es un fallo que tiene cosas malas, y es un fallo en donde, si uno lo lee, se dará cuenta que dice cosas que están mal reflejadas en la prensa. Entonces, ¿cuáles son las cosas positivas? Es un fallo que ratifica algo que hace muchos años viene denunciando en memoria activa, y en un principio lo hacía en soledad. Ratifica que en la causa AMIA se desvió la investigación, en la causa AMIA se encubrió deliberadamente la investigación del atentado, y esta es la explicación de 30 años de impunidad. Por eso el fallo ratifica las condenas del ex juez Galeano, los ex cristales de Ibarbaquia, y sobre todo el ex jefe de inteligencia del gobierno de Carlos Menem. En este punto nos parece que el fallo es positivo. Ahora recuerden que cuando el memoria activa denunciaba eso, la querecia de la dirigencia comunitaria decía que eso no era verdad, que el pago a Tessia Eldin, a quien se le pagó para que mienta, en realidad era un pago ilegal, se le pagó para la verdad, y bla, bla, bla. Bueno, eso que hace muchísimos años denunciábamos en soledad, hoy está ratificado por una justicia como la que hoy tenemos en Comoropi, ¿no? No es una justicia, digamos, amena para abordar estas cuestiones, y sobre todo para condenar a sus propios colegas. Sin embargo lo tuvieron que hacer. Eso lo vemos como positivo. Después hay partes negativas, obviamente. Absolvieron a todos los condenados por el encubrimiento de la pista Canor Edul, que era un allegado a la familia Menem, al cual lo protegieron en los primeros momentos de la investigación cuando había elementos para, por lo menos, dirigir una pesquisa sobre él. Eso nos parece muy negativo. Lo mismo que el sobretenimiento de los secretarios de Galeano, que también colaboraron con las maniobras de encubrimiento. Eso es negativo y lo vamos a recurrir a la Corte. Y después hay cuestiones que los medios vendieron como novedades, en realidad no lo son, y le dieron un énfasis, que en realidad, si uno lee el fallo, para mí ese énfasis no es tal. Y es esto de pronunciarse sobre la responsabilidad de Irán y el Jigolá en el atentado. Pero, en este sentido, digamos, lo que tengo para decir es que no es algo nuevo, por eso no encuentro la sorpresa de los medios frente a esta manifestación, inclusive de un solo juez, el juez Maí, que ni siquiera es algo que dicen los tres. Hay un juez que enfatiza al declarar el atentado como un delito de deshumanidad, la responsabilidad de Irán. La declaración del atentado como un crimen de deshumanidad data del año 2006, así que es una novedad. El juez Maí, que es para pronunciarse como se pronuncia, no está diciendo nada nuevo, nada original, ni siquiera lo está diciendo con el énfasis en la que los medios lo levantan, porque lo que hizo el juez Maí, que es hacer referencia a dictámenes muy antiguos de la UFIAMIA, y lo que dijo es, bueno, existen estos dictámenes, y si esto es así, el atentado es un delito de deshumanidad, o sea, ni más ni menos que eso, y esos dictámenes están basados en informes de inteligencia de las CIDES, también muy antiguos, y cuyas conclusiones eran conocidas, con lo cual, digo, por eso estamos sorprendidos con el abordaje de esta cuestión como si fuera una novedad o algo original. Rodrigo, yo vi en las redes sociales que supuestamente vos dijiste un textual, si no es así, corregímelo, pero que dijiste que es inminente una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino por el caso AMIA. ¿Esto es así? Sí, de la Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la Corte, claro. Sí, es inminente la sentencia. Procesualmente, ya se cumplieron los pasos necesarios, y la Corte ya avisó que la publicidad, la publicación de esa sentencia es inminente, la comunicación de esa sentencia es inminente. Ok. Rodrigo, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Buenos días. Eh, Rodrigo, lo que a veces cuesta como entender o que nos gustaría saber más, ¿no?, sobre la causa, sobre qué se habla, ¿no?, en estas causas, es esto del encubrimiento, si hay alguna hipótesis o teoría de por qué quisieron todos estos funcionarios encubrir la causa, ¿no? ¿Vos cómo lo ves esa situación o esa instancia del por qué de ese encubrimiento? ¿Hola? Se cortó, se cortó, Rodrigo. Se cortó, Rodrigo. Venía un poco complicándose, me parece que sí, va a ser un día difícil por la lluvia, eh, vamos a tratar de, de, de incorporarlo, para, 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 eh, pero bueno, eh, es esto, sí, es como, como venía diciendo, eh, se puede decir que sí, que, 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 que se leyó desde, eh, desde tal medio de comunicación de manera distinta, pero que en los medios que marcan la mayor tendencia a nivel nacional, eh, se leyó de una manera, y esto, como, como contaba, eh, lo, lo, el, el tema de Irán es algo que dijo, escribió, digamos, uno de los tres jueces, y es algo que es lo que siempre se viene diciendo, ¿no? Exactamente lo que, lo que, lo que siempre se viene diciendo, y, y que, que, que el fallo, el fallo realmente va por otro lado, es que, bueno, es, el título, ¿no? Es, es, es buscar el título, como estamos en esta época absoluta, de, de buscar el título, buscar el título. Eh, Tomás, ahí me parece que ya podés volver a preguntar. Rodrigo, ¿está, me escuchás bien ahí? Sí, 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 se había, se había cortado, perdón. Ah, no sé si llegaste a, a escuchar la pregunta. Sí, me preguntaba de por qué, el por qué del encubrimiento, cuál era el motivo por el cual esos funcionarios, esa era la pregunta. Sí. Bueno, miren, a ver, también, para ser concreto y práctico, eh, esto lo aborda el, el fallo, el juez, del viernes, el jueves, perdón, eh, al ratificar las condenas. Y, básicamente, lo que dice el fallo es que, eh, seguramente, eh, el juez y los fiscales, frente a los resultados patéticos de, 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 de su propio trabajo y las presiones que recibían por ofrecer, este, algún, alguna explicación de, de que había sucedido con el atentado, es que inventaron resultados falsos. Se dieron forzados a inventar resultados falsos. Concretamente lo que hicieron es pagar a Tejeldín para que, este, acuse a personas que en realidad no tenían nada que ver con, con el atentado y mantuvieron ocho años detenidos a estas personas y los llevaron a juicio, eh, como supuestos partícipes del atentado a la AMIA junto con terroristas islámicos. Y eso terminó con un escándalo en el año 2004, cuando el tribunal oral será el número tres, que le tocó juzgar ese hecho, dijo que era toda una vergüenza y hasta un invento y quedó, quedó expuesto a lo, la maniobra, este, corrupta que, que condujo a, a esta, a presentar resultados falsos generando tanto dolor, digamos. De hecho, siempre lo cuenta el abogado de estos ex-policías, que el hermano de, de, de Ribelli, uno de los policías involucrados, se preguntó, como consecuencia de todo esto, hubo mucho, mucha gente detenida, porque no solo fueron esos cuatro policías los que fueron detenidos, eh, por esa maniobra de Galeano, porque mientras, acusaba, para acusar a estos cuatro, también extorsionaron y coaccionaron a otros policías, eh, que, que por otros, eh, delitos fueron detenidos, pero con el motivo de, de, que generen, que trajen un testimonio en contra de los, eh, de sus colegas acusados del atentado. Entonces había toda una cadena de detenciones falsas, y coacciones y aprietes que, insisto, este, que hacían con este, con este, con este móvil, ¿no?, de presentar, eh, una, como, como una investigación exitosa, algo que en realidad, eh, no lo era, ¿no? Los dos, eh, los juicios que se hicieron por el atentado al arno terminaron, estandolosamente, con absolución. Claro. Eh, y, ¿qué futuro le ves a la causa, no?, porque desde, desde, desde que empezó, eh, las investigaciones, eh, estuvo también marcado por, eh, distintos intereses, desde geopolíticos, internacionales, eh, hasta cuestiones internas, ¿no?, de las políticas, ¿no?, de las políticas, ¿no?, de las que hablábamos, eh, de cómo lo ve, eh, cada sector, el fallo, ¿no?, que saca alguna cosita, el otro sector saca el otro. Pero, ¿vos qué futuro le ves a la, la causa todavía, y esperanza de llegar a, a algún resultado concreto, o se va a seguir, eh, pensás, eh, digamos, usándolo para distintas operaciones? A ver, eh, los 30 años de impunidad, como, como decía al principio, se explican, no por la complejidad, eh, en la investigación de estos hechos, no por la complejidad de la causa, no por el tiempo, eh, que ha transcurrido, digamos, y, digamos, como una fatalidad al destino. Los 30 años de impunidad se explican en, este, eh, en el hecho de que se encubrió de manera deliberada. Y esto es lo grave, ¿no? Eh, entonces, eh, y vuelvo también a lo que dije al principio. Por eso es importante que, eh, que ese encubrimiento no quede impune. Eh, porque probablemente el daño que la maniobra de encubrimiento generaron, eh, sea un daño irreversible. Esto significa que, o probablemente nunca sepamos a ciencia cierta, qué fue lo que pasó, es decir, nunca podamos pasar del umbral de la mera sospecha. Eh, ustedes saben, eh, con sospechas no se puede condenar a nadie. Eh, eh, o, eh, nunca alcancemos a conocer la, eh, absoluta dimensión de, eh, todo lo que pasó. Es decir, a lo sumo, podamos conocer verdades a medias, o, o solo algunos tramos del, el atentado puedan ser dilucidados. Entonces, eh, bueno, seguramente, eh, como decía, esto es lo, lo que lleva a las víctimas, que yo represento a poner tanto ahínco en la persecución de los encubridores. Porque probablemente ellos son, seguramente, ellos son los responsables de que, eh, hoy las personas que yo represento no sepan a ciencia cierta, eh, quiénes fueron los que damnificaron a, 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 a aquellos, a quienes murieron, eh, en el atentado.